Sigamos bailando Armonía Amorete, no me juraste Y nos besamos con pasión Fue así, tan de repente El comienzo de nuestro amor Muy enamorado y confiado de tu querer Te di todo mi amor y mi corazón Pero en cambio tú, ahora muy indiferente Si es que ya no me quieres, el nuestro no va más Sufro tanto si supiera por qué me has dejado de querer Será porque tú te has engañado y le has hecho daño a mi corazón Sufro tanto si supiera por qué me has dejado de querer Eres como un rosal de espina y le has hecho daño a mi corazón Oh, 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 oh Amorete, no me juraste Y nos besamos con pasión Fue así, tan de repente El comienzo de nuestro amor Muy enamorado y confiado de tu querer Te di todo mi amor y le has dejado de querer Te di todo mi amor y mi corazón Sufro tanto si supiera por qué me has dejado de querer Pero es como un rosal de espina y le has hecho daño a mi corazón Mi sentimiento para ti Armonía 10 Chau Chau ¡Gracias!